Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Luego de irse abajo apenas a los seis minutos, las Águilas de la América vinieron de atrás para empatar casi de inmediato al Cruz Azul y luego dominaron la mayor parte del partido de ida de la final de la Liga MX que terminó con empate a uno. En el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana. Uriel Antuna adelantó al Cruz Azul al cobrar un penal marcado por una falta cometida justamente sobre él a los seis minutos. Pero apenas diez minutos después, Julián Quiñones igualó el marcador tras un pase de oro de Henry Martín. América dominó la segunda parte del juego y tuvo al menos dos enormes oportunidades de tomar la ventaja, pero les faltó contundencia. El partido fue de más a menos y concluyó con pocas emociones. Esta es la quinta final de la Liga MX entre Cruz Azul y América. Las Águilas han ganado tres de ellas, incluyendo la más reciente en el 2018. El partido de vuelta se jugará el domingo en el Estadio Azteca. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. ¿Qué tal? Les saluda Enrique Hernández. Los viernes no nos pueden faltar las mejores recomendaciones de estrenos para cines y plataformas digitales, así que le damos la bienvenida a Rafael Cores, quien nos presenta Pantallas. ¿Cómo estás, Rafa? Pues muy bien. Un gusto estar aquí, como siempre, Enrique, y con toda la audiencia de La Opinión Hoy. Pues hoy nos traes una película que tuvo una gran recepción en el Festival de Cannes, ¿no es así? Así es. Sin duda, el estreno del fin de semana es Furiosa. Furiosa, que el título tiene un apellido, a Mad Max Saga. Es decir, es una película de la saga de Mad Max que nos trae otra vez el personaje que interpretó Charlize Theron en 2015, que parece que fue ayer, pero han pasado ya casi nueve años de esa vuelta o recuperación a la saga de Mad Max, que bueno, arrancó a finales de los 70, la primera película es del 79, y luego tuvimos otra en los 80, y la última, si no recuerdo mal, ya en los 90. Bueno, pues revivieron esa saga. Ha sido el mismo George Miller, el creador, que es un cineasta visionario, quien ha estado detrás de esta quinta película también, igual que de las anteriores, y como decía, recuperamos el personaje de Furiosa, pero esta vez más joven, e interpretado por Anya Taylor-Joy, que hace una tremenda actuación, y bueno, nos lleva a la época en la que ella, siendo joven, la sacan de su casa, cae en manos, la secuestran una horda de motoristas, que están liderados por el señor de la guerra, Doctor Dementus, que aquí el actor es Chris Hemsworth, y bueno, imagínense, acción frenética, unas escenas espectaculares, luchas en el desierto, se encuentran con esa famosa ciudadela que está presidida por Inmorten Joe, y entre el personaje de Dementus y el de Inmorten Joe, están en guerra, y Furiosa, ahí en medio, entre ellos, con la idea de que ella lo que quiere es volver a casa. Así que es una película que yo, desde luego, recomiendo verla en el cine, porque es una experiencia cinemática. Y es una saga que ha mantenido un estándar muy bueno a lo largo de toda su vida, ¿no? Sí, muchas veces dicen que segundas partes no son buenas o eso, pero yo creo que siempre la saga de Mad Max ha mantenido el nivel, y estas dos recientes son excelentes. Y te cambio a otra película que se estrena también en cines, pero que es muy, muy diferente. Es una película de animación sobre el gato Garfield, The Garfield Movie. Y bueno, pues los que se acuerden de Garfield, ese gato malhumorado que no le gustan los lunes, no quiere salir de casa nunca, y es un amante de la lasaña. Bueno, pues aquí va a tener que salir de casa para la aventura que nos trae esta película. Reaparece o se reencuentra con su padre perdido hace muchos años, Vic, y con su padre y, por supuesto, con Odie, el perro que no puede faltar, van a tener que meterse en una aventura, en un atraco de alto riesgo. Así que una película para toda la familia, divertida. Las voces principales son de Chris Pratt y de Samuel L. Jackson. Después, Netflix, paso a plataformas ya. Tenemos una película protagonizada por Jennifer López, y con una temática que está muy de moda, que es la inteligencia artificial. Jennifer López interpreta a una agente que se llama Atlas, que es una analista de datos que desconfía de la inteligencia artificial. Ella es anti-inteligencia artificial y además lleva muchos años persiguiendo a una inteligencia artificial que se llama Harlan, que está interpretada por Simu Liu. Y, bueno, pues es una película de acción. Por cierto, no sé si lo dije, pero la película se llama Atlas, igual que el personaje de Jennifer López. Y la mayor parte del tiempo vemos a Jennifer López metida dentro de una especie de traje robótico que está manejado o ayudado precisamente por una inteligencia artificial. Entonces su personaje va a tener que confiar en la inteligencia artificial cuando ella está persiguiendo a una inteligencia artificial. Vaya embrollo. Un poco embrollo. Yo diría que a quien le guste Jennifer López pues le puede gustar la película, pero... Ahí no va a haber mucha dificultad para encontrar admiradores a Jennifer López. Y te traigo dos documentales. Bien ahí. Uno sobre la historia de los Beach Boys. Se llama así, The Beach Boys, que es esa banda californiana que revolucionó hace décadas la música pop y sobre todo es como la banda sonora del sueño californiano, ¿no? Y del surf y de ese estilo de vida. Y se estrena ahora en Disney+. Y luego tengo otro que se puede ver o en Prime Video, porque ya está en Amazon Prime Video, o también en cines, porque hicieron una versión para IMAX, sobre los Blue Angels, que son ese escuadrón de aviones que ya ha cumplido 75 años haciendo shows por todo el mundo. Esos shows de aviación que son peligrosísimos, pero muy espectaculares. Y este documental sigue a una nueva generación del escuadrón durante todo y un año. Nos cuentan cómo es el riguroso entrenamiento que tienen que hacer, cuáles son las exhibiciones que van haciendo alrededor del mundo. Y bueno, con las cámaras dentro de los aviones, unas imágenes espectaculares. Así que, por eso, también el que le guste mucho las películas de aviación o el tema de la aviación, creo que verla en IMAX pues es un espectáculo. Me imagino que así será. Pues perfectas las recomendaciones. Me engancho con varias de ellas. Bueno, espero que todo el mundo tenga algo para lo que elegir este fin de semana. Seguramente así será. Muchas gracias, Rafa. Muy buen fin de semana para todos. Él es Rafael Cores, aquí en La Opinión Hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que las Seychelles se han convertido en un importante destino turístico para ir a la playa y bucear. Pero no son solo los humanos los que están comenzando a llegar en masa a esta isla. En lo que los biólogos marinos han descrito como un hallazgo fenomenal un estudio de las ballenas alrededor de las aguas territoriales. de esta nación archipelágica reveló la presencia de más de una docena de ballenas azules. Es la primera vez que se ven ballenas azules en estos mares cálidos desde 1966 y es un hito maravilloso en una recuperación larga y cada vez más exitosa del animal más grande del mundo. Las Seychelles están ubicadas en el Océano Índico, frente a la costa este de África e históricamente fueron un punto de escala para los balleneros soviéticos en ruta hacia la Antártida. Los años 1963 a 1966 fueron particularmente difíciles para las ballenas aquí, ya que muchas fueron capturadas antes de que la Convención Internacional para la Regulación de la Casa de Ballenas pusiera fin a dicha práctica en 1973. Desde 1966 no se había realizado ninguna investigación específica sobre las ballenas en las Seychelles hasta 2020. Fue entonces cuando una asociación de cuatro universidades llevó a cabo un estudio acústico durante un periodo de dos años, durante los cuales se realizaron cinco avistamientos diferentes de grupos de hasta de diez animales. Estas criaturas son tan largas como una cancha de baloncesto y pueden pesar fácilmente 200 toneladas. Son simplemente el animal más grande que jamás se haya conocido. El equipo detrás del estudio envió imágenes tomadas de los lados dorsales de las ballenas a una base de datos para ver si alguna de ellas había sido registrada antes. No coincidían con ninguna otra ballena fotografiada, lo que significa que probablemente nunca se les haya visto antes. Para una especie tan grande esto puede parecer extraño, pero además de que solo hay entre 5.000 y 15.000 en la Tierra, migran grandes distancias mientras se sumergen profundamente. Esto hace que registrar sus movimientos sea increíblemente desafiante. Este es un hallazgo fascinante y merece un pulgar arriba, ya que sugiere que los mares que rodean las Seychelles constituyen un excelente hábitat para las ballenas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.